¡Hola amigos! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Amigos de YouTube! Hoy estamos... ¡Alexa! ¿Qué día es hoy? Hoy es martes, 15 de febrero. Martes 15 de febrero del 2022. Nos encontramos en el Rocá. En la parte de arriba de Tiana, Mongat. Y estas son las vistas que hay desde arriba de la montaña del Rucat, que se encuentra aquí arriba, en la parte muy cerca de la población de Tiana. Y de aquí vamos hacia Leya y hacia el Masnou, desde la parte de montaña. Ya veis la pasionaria. Aquí veis la oruga. ¿Qué es la procesionaria? Esta oruga es tóxica. Tener cuidado porque hoy, el día que estamos grabando, se están viendo estas orugas. Pensar que son tóxicas para los animales. Porque los animales pueden acercarse ahí y meter la lengua o la boca y le haría una urticaria y le provocaría un necrosis en la lengua. Así que son muy peligrosas para los animales. Hago este vídeo, más que nada, para que las personas que van con animales, con los perros, y soléis ir a la montaña, que los llevéis atados y que tengáis mucha precaución por el tema de la oruga. Esta oruga, si pica a una persona, pues le hace una urticaria, le provoca urticaria. Los animales, los perros, sobre todo, si lo ingieren, también le provoca, puede provocarle, pues, un problema grave en el estómago. Y en la lengua, sobre todo, ya digo, tienes que llevar al animal, si vienes que se ha metido alguna en la boca, llevarlo con urgencia al veterinario, porque ya os digo que son muy peligrosas estas orugas, las procesionarias. Y se están viendo ahora que normalmente salen un mes más tarde, sobre el mes de abril, marzo, suelen aparecer. Pero en el mes de febrero, como no llueve y el tiempo está como está, pues se ven estas orugas. Pues tener esta precaución, personas que tuvéis alergia y demás, evitarlas. Cuando veíais a la montaña ir con una prenda que os tape los brazos y demás, por si os cae alguna de un pino o algo. Personas que se hayan propensas a sufrir tipo de alergia. Aquí veis al pastor, a Juan Morote, aquí lo veis, el pastor que ha perdido las ovejas. Aquí veis el Darío, que se está paseando por la playa, que le encanta la playa, y por eso hay que tener cuidado con los animales. Amigos, un abrazo, Julián Ortega, darme un like, como siempre os digo, darme un like, para que estos vídeos se difundan. Y aquí con la compañía de mi amigo Morote y mi Darío, me despido de vosotros. ¡Gracias!